Ante la presencia de ceniza volcánica, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México informó que cerró operaciones a partir de las 4.25 de la madrugada del sábado. Por medio de sus redes sociales, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México confirmó la información y detalló que continuará informando sobre el estatus de las operaciones, por lo que pidió a los pasajeros acercarse a sus aerolíneas para obtener más detalles. Por su parte, la Aerolínea Aeroméxico notificó a sus usuarios que ante esta decisión sus operaciones quedarán totalmente suspendidas. En la Ciudad de México se alertó por posible caída de ceniza en las alcaldías Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalpa, Gustavo Amadero, Tlahuac y Venustiano Carranza. Recordemos que en los últimos días el volcán por Pocatépetl ha registrado un aumento de su actividad, por lo que las autoridades del Estado de Puebla ya trabajan en protocolos para la población, además los exhorta a mantenerse atentas. Con información de la redacción para 90 grados, Gustavo Ruiz. Gracias.